Es una rendición de cuentas públicas denominada ferias pedagógicas donde los alumnos demuestran los trabajos realizados durante el año escolar así también la rendición de cuentas públicas en todos los ámbitos de la parte de la casa de estudio en cuanto a la parte administrativa, pedagógica, en todos los ámbitos es brindar ese diálogo directo a la comunidad educativa y por ende a la sociedad en general demostrar lo que hemos logrado, las necesidades y cuáles son las dificultades que tenemos en el ámbito educativo y que aún faltan lograr Se habla mucho en este tipo de feria pedagógica de medio ambiente y también de qué hacer con estos residuos para el reciclado Exactamente, esa es la idea que trabajan los profesores del tema del reciclado hacer los distintos trabajos y demuestran sus habilidades, sus competencias elaborando esos trabajos con sus profesores encargados en cada asignatura Cuéntenos un poco de cómo está actualmente el Colegio Asunción Escalada Actualmente Asunción Escalada es el segundo año donde estoy a cargo Empecé el año pasado administrando la institución educativa y hemos recibido hasta muchos beneficios de parte del Ministerio de Educación que están construyendo sala de informática, laboratorio, un patio de formación que de repente está a la vista, está por culminar Hemos recibido del MEC también internet, wifi gratis Tenemos hoy en día todas las salas de clases con pizarra acrílica Hemos tratado de refaccionar la parte de pintura Sobre todo un anhelado y la parte de FONACIE que hemos recibido la refacción del sanitario, que están culminando también Mayormente de lo que veo, usted trabaja con alumnos que ya son adolescentes, ¿verdad? Adolescentes, del séptimo al tercer año Exactamente Tenemos actualmente 112 alumnos matriculados y pretendemos, ese es nuestro desafío de cada día elevar más la cantidad de matriculados